Me gusta pasear en mi troca Ando con mis camaradas Disfrutando de un alcohol que hace en la noche Que hace en el día, pero el melco en la madrugada Pues se siente muy bonito cuando ya el sol te pega en la cara Tengo forma de ojo alegre y también conquistador Que haya amores en mi casa, de a donde quiera que voy Que ya no tengo remedio Se escucha fuerte el rumor, pero a mí me vale morra Soy feliz como yo soy, soy feliz como yo soy Pa' la pala debería ser bueno, hijo en Bocatejo Cuando me pega la cruda Se empeora la situación, ahí está el detalle ¿Por qué se vuelve a manejar el fiestón? Dinero hay para gastar, regalaban de la acordeón Miren aquella morrita Yo creo que de todas ellas la más bonita Se ve muy guapa con su fandita No, ya me voy al hotel, no me despido, regreso ahorita Tengo forma de ojo alegre y también conquistador Que haya amores en mi casa, de a donde quiera que voy Que ya no tengo remedio Se escucha fuerte el rumor, pero a mí me vale morra Soy feliz como yo soy, soy feliz como yo soy Soy feliz como yo soy, soy feliz como yo soy Gracias.